Yo pienso que tú eres genial. Oye, ¿le gustó? ¡Claro! Creo que le gustó a Marceline. ¿Cuidaría mi planta en mi ausencia? Sí, cuidar la planta va a salir bien, supuestamente. No va a salir bien. ¡Vendré en el halcón! ¡Viernes! Estás en muy buenas manos, plantita. Sí, buenas manos, entre comillas. Creo que van a matar a la planta. Estos son... ¡Imbéciles! ¿Qué hicieron? ¡Lo mataron! Lo que pasa es que la curita puede curar el cáncer. Ya se dio cuenta, se dio cuenta. Tierra de los muertos y pedir el alma de ayer antes de que se entere la princesa. ¿Cómo es eso? Pueden hacerlo, hay resurrección. ¿Pero mencionaron la Tierra de los muertos? Que no, que sí. Puedo llevarlos por un pequeño intercambio que discutiremos después. ¡Saludad de mi parte a la muerte si la ven! ¿La muerte? ¿Vive en un castillo hecho de luz? ¿En hora de aventura cómo será? En un show más ya sabemos cómo es la muerte. Del agua. ¿Quién iba? ¿Qué dijo? Gracias, mentita. ¿No tienen el presentimiento que algo muy malo está a punto de pasar? ¿Quién iba a decir que mentita fuera tan amable? ¡Oh! El mundo de los muertos. ¡Qué verga! ¿Names alienígenas? ¡Tengo tanta sed! ¡Tengo la boca llena de polvo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Beban el agua! ¡Oye, verdad! Dijeron que no debían beber el agua. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Perro, no! ¡Perro malo! ¡Es peligrosa! ¡Perro malo! ¡Ya ves! ¡O sea que es buena! Psicología inversa, putitos. ¿Por qué pones esa cara de tonto? ¿Qué hizo? ¡No recuerda! ¡Han sido engañados por el río del olvido! ¡Jake, sal inmediatamente del agua! ¡El río del olvido! ¡Señor mío, desconozco quién es usted! ¡Pero tiene una actitud muy mala! ¡Y ahora...! ¡Déjeme, señor! ¡¿Qué va a hacer de mí?! ¡Gracias y adiós a todos! ¡Eso es fin! Demostrando quién manda. Así es, muchachos. ¿Cómo educar a un perro? ¿Será la muerte? ¡Oye, oye! ¡Yo te vi! ¡Ah, yo qué sé! ¡Tiene la voz de Thanos! ¡¿Quién eres tú?! ¿A qué te refieres? ¡Estás en mi castillo! ¡Es la muerte! ¡Debes abandonar este lugar! ¡Ahora! ¡No nos iremos hasta que nos devuelvas nuestra alma! ¡Y la memoria de Jake! ¿Otro más? ¡Está bien! ¡Elige un instrumento! ¿Qué? ¿Para qué? A ver, utiliza un instrumento goth. ¿Una guitarra o... ¡Una guitarra o... ¡Terrible! Ok, eso sí es gótico, huevón. ¡Eso sí es dark! ¡Olo hirva! ¿Tú quién crees que ganó? ¡Ah, qué pregunta! ¿Usted, señor esqueleto, no solo ganó, humilló? ¡Voy a matarte ahora! ¡Tengo que rescatar algo! ¡Así son las reglas de la tierra de los muertos! ¡Pierdes una batalla musical! ¡Pierdes tu vida! ¡Bueno, pero, pero... Antes de morir, quisiera decirte que... Mentita te manda saludos. ¿Qué? ¿Conocés a Mentita? ¿De verdad eso era todo? ¡Ustedes pueden tener todo lo que quieran! ¿En serio? ¿Qué le hizo Mentita? ¿Le echó polpito? ¿Y ahora tú qué traes? ¡Uy, qué te pasa, cochinote! ¿Qué fue? El beso de la muerte ya ha vuelto tu memoria. ¡Ay, bórreme este cachito de memoria, ¿no? Ahora regresaré. Y fue beso con lengua. ¡Sí, la plantita de la princesa! ¡Eso fue muy fácil! ¡Pierre luego! ¡Hola, muchachos! ¿Dónde está mi planta? ¡Hola, princesa! ¡Ay! ¿Qué? ¿Tanto para eso? Gracias a todos por cuidar tan bien de mi planta. Señor Finn, señor Jake, recuerden que ustedes me deben algo a cambio del favor que les hice. Y ahora... ¡Sí, claro! ¡Tú dirás! Quiero su piel. ¿Qué? ¡Ay, Mentita! ¡Qué bromas las tuyas! ¡La tomaré mientras ustedes duermen! Mentita nunca fue bueno. ¡Viva el cabello! Entonces... La portada del capítulo es lo que pasó después. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Calificación! Le voy a poner al episodio 5 estrellas, ¿por qué no 4? La razón es muy simple, mentita. Y este tremendo presagio de que la portada era en realidad lo que sucedía después. Y aquí en este sitio mi tío abuelo Gumbald cortó todos estos árboles en una sola noche. ¿Por qué esos árboles eran malvados? ¿O no, princesa? ¿Qué dijo? ¿Oye, pero apuesta que tienes mejores historias sobre tus parientes humanos. No tantas, ni siquiera he conocido a otros humanos. Pero olvidémonos de eso. Qué rica que está la dulce princesa. No, Juan, no. No hay más humanos, en serio. Debería haber, ¿no? Por ahí capaz se encuentra alguien. Es una escotilla. ¿Una escotilla? ¡Qué basurero! ¿Te imaginas a los sucios que debieron vivir aquí? ¿O será que encuentre a otro humano? ¡Sí, son! ¡Son humanos! ¡Ojo! ¡Hola, verga! Estos seres tienen pavor. Les da miedo hasta su sombra. Pero viven en su suelo. ¡Morremos gobernarlos, ser sus dioses! ¡Dioses perversos! Tengo que salvar a estos seres. Son como yo y es mi deber conducirlos fuera de esta sucia cueva. Comenzando contigo, ¿cómo te llamas? ¡Sana! ¿Susana? Susana, muerte por esos nus-nus. Bueno, pues venga de ahí. ¡Supota madre! ¿Hay que reproducirse? ¡Hola, verga! ¡Oye, oye, oye, oye! Tranquila. ¿Ya ves? Que haga lo mismo. ¡Ojo! Todavía es salvaje. ¡Oye, sí! Susana, deberíamos llevarte al dulce reino. Todo es de dulce reino. ¡Ojo! ¿Verdad? Tal vez se emocione demasiado. ¿Y si se los come? Es que los dulces van a ser como una droga. ¡Oye, no! ¡Oye, oye! ¿Y los dulces que tú hablaste? ¡Oh, están en todas partes! Los edificios, los portes, hasta las personas. ¡Se los va a comer! ¡Todos somos de dulce aquí! ¡Oh, dulce, dulce! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Susana! ¡Pero es que le enseñó mal! ¡No! ¡No puedes comerte a todos los que hablan! ¡Son especiales! ¡Come un poco de esta calle! ¡Creo que se va a comer toda la ciudad! ¡Oh! Ahora ir por mis amigos. Comeremos todo dulce reino. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, no, 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 no! ¡No comeremos al hombre redondo! ¡Solo a todos los demás! ¡Adiós! ¡Se viene la invasión de los humanos! ¡Oh, cielos! Bueno, ¿y ahora qué? ¡Matamos a los humanos cuando nos ataque un hijo! ¡Solo yo! ¡Debemos salvar al dulce reino! Parece que los humanos y el mundo de Hora de Aventura no van tan de la mano. Creo que Finn va bien ahí porque fue educado, pues, este, por los del mundo de Hora de Aventura. Pero puta madre, o sea, Jake, ¡es hora de matar humanos! Bueno, ¿y ahora qué? ¡Matamos a los humanos cuando nos ataque un hijo! ¡Hay que extinguir la raza! Son como yo. Debemos salvar al dulce reino sin lastimarlos. ¡Humanos! ¡Pon una cara horrible! ¡Haz un trabajo! ¡No, si me la encuentro en la calle sí corro! ¡No, es... es... ¡Princesa, necesito un vagón y un rollo grande de papel encerado! ¡Los niños malvaviscos nunca huyen de una pelea! ¡Vamos, amigos! ¡Este día seremos malvadísimos! ¡Van a ser héroes! ¡Por favor, hermanitos! ¡La dulce gente no quiere lastimarlos! ¡No, Jake! ¡Ajá! ¡Sasague yo! ¡Sasague yo! ¡Ey, Shin! ¡Sasague yo! ¿Qué? ¿No son humanos? ¿Fin está solo? ¡Susana! ¡No! ¡Susana! ¡No! ¿Qué eres tú? ¡Está solo! ¿Están todos bien? ¡Malvaviscos! ¡Los verdaderos héroes! ¡Cuén palagosos! Jake, ¿crees que era humana? ¿O solo un animal salvaje? ¡Todos somos animales salvajes! Sí, creo que eso somos, hermano. Calificación. Es el primer capítulo de Hora de Aventura que yo realmente, y lo repito, siento que la historia... Que esto tiene historia. Que esto, o al menos, esto va a continuar. Así que, calificación. Le voy a poner cinco estrellas de oficialmente Lore. A ver, a ver, ¿cuál es la sorpresa? ¡Un tren! ¡El mejor hermano perro de todos! ¡A mi tren jovencito! Eres mi nuevo amigo. ¡A tétrico! ¡Todos a bordo! ¡T-tétrico! Este será el mejor cumpleaños del mundo. Jejeje. Iré por un itinerario. Estamos en la parte recta. ¡Ay, yo quiero ver! ¡Ay! ¡Voy a matarte! Y con justa razón ¿Qué? ¿Tenía huesos? ¡Bro! ¡Bro! ¡Ringoku! ¡Uy! ¡Esa cosa tenía huesos! Ya, rugista ¡Pasajeros! ¡Pasajeros! No creo que haya sido el coronel de Lotito Bueno, gracias, Phil No, en los asesinatos misteriosos Nunca es la primera persona en la que piensas Entonces, ¿quién crees que fue? Es la primera persona ¿Tiene algún enemigo en este tren? Nadia ¿Quién? Y su nombre es... ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Viejo, no! ¡Viejo, no! Pero ahora debemos descubrir quién es el enemigo Todos están muriendo, weón Podría ser cualquiera El asesino está aquí entre nosotros ¿Cómo será la donna? ¡Oh, no, doctorcillo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fee! ¡Fee! Cuando el bastoncillo fue asesinado Usted desvió las sospechas hacia el coronel Elotito Luego lo mató ¡Se viene, weón! ¡Se viene! Para proteger su coartada ¿Estás bromeando? Oye, te estás muy paranoico, compadre ¡Se va a morir! O estoy en lo correcto ¡Jato, Dios! ¡Ay, chango! ¡Perturbador! Ustedes son los únicos pasajeros que quedan Así que el asesino está en este cabús El verdadero asesino Es... ¡Nadie es el asesino! El conductor todavía está en el tren ¡Ah, sí! ¡Él lo hizo! ¡Sí, lo lograste! ¡Lo resolviste! ¡Bro, qué sé! ¡No sabía, porque da miedo! ¿Qué? Tú siempre supiste que él era el asesino No podría haberlo hecho sin ti Es decir, todos en el tren se murieron Excepto por fin, Jake ¡Bro! ¡No! ¡Hijo de perra! ¿Cómo pudiste asesinar a todos esos dulces Si asesinaste a Jake en mi cumpleaños? ¿Y sigues tú? ¿Saben qué hora es? ¡Es hora de ser héroe! ¡Mátalo! A Finn no le falta odio ¡Esto es por Jake! ¡Nunca había visto esta forma! ¡Mi deseo de cumpleaños es la venganza! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Espera! ¿Qué? ¡Estás vivo! Espera, Jake puede cambiar de forma ¿Voy a estar conductor todo el tiempo? Bueno, imitar a otros ¡Sí, estabas tan concentrado en los asesinatos Que nunca te diste cuenta! ¿Quién fue lo que hizo? ¿Qué, qué, en serio? Los esqueletos fueron lo más difícil ¡Está rotísimo, entonces! Elaboré mi plan maestro Como regalo de cumpleaños ¿Entonces nadie fue asesinado? No, bueno, nada más el tablero de controles del tren Oh, bueno, cagaron ¡Recontra cagaron! ¡Hermano, abre las hojitas! ¡Feliz cumpleaños, Finn! ¡Estamos vivos! ¡Nadie murió, muchachos! ¡Nadie murió, Daddy! Creo que mi parte favorita fue aterrizar en la gelatina Eso debió estar difícil de coordinar ¡No! ¡Eso sí fue por accidente! Así que pudimos ¿Horir horriblemente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Volviste a nacer! Nunca supo que de verdad estaba en peligro Calificación al capítulo ¿Cuántos años tiene Finn, por curiosidad? A ver, alguien que me diga Tiene 13 años O sea, tiene básicamente Bueno, el gordo mamón tiene 14 Porque en la serie ya cumplió 14 Entonces Finn tenía 12 y acaba de cumplir 13 ¡Wow! Y Juan tiene 30 ¡A la verga! Le voy a poner al episodio ¡Cuatro estrellas! ¿Qué fue? ¡Ah, hola Marcelino! ¡Otro peinado! Quiero pedirte algo Queremos que la dulce princesa se ponga celosa Para que vaya al cine con Finn ¿Cómo ves? ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Oye no te escuchas! Todo este tiempo estaba ahí ¿Quieres ayudar? Lo haré Suena divertido ¡Gracias! ¡Gracias Dios! Yo pedí a NTR Y me están dando un tremendo NTR Si puedes mostrarle que eres divertido Ella solo querrá ir al cine contigo Dijiste diversión tantas veces ¿Y si Marcelino se enamora de Finn? ¿Entonces a ti que te parece divertido Finn? ¡Oh! ¡Me gustan las luchas! A las chicas no les gusta eso No, no, no Es perfecto Entra y lucha con la dulce princesa Y muéstrale lo divertido que eres Espera ¿Que luche con la dulce princesa? ¿Que, que, que, que? ¿A dónde vas hermano? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Jay, ¿qué es eso? Vino como Romeo De colores se visten los guapos en la primavera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué horrible disfrazoso! ¡Eso no va a funcionar! Es un traje de trovador Y mi niño se ve muy hermoso vestido así Pues eso arruinará el plan ¿Qué hay de malo con mi idea? ¡Qué buena lengua! ¡Hola, fina! ¡Romeo! ¡Oye, vaya! ¿Qué estás usando? ¿Qué pasa? Oh, este es mi... Traje de trovador ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso sí que es gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me muero de risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Combate? Funado en Twitter Tengo un nuevo plan ¿En serio? La única cosa que las mujeres aman Más que la diversión Es la emoción Necesita Ser perseguida por lobos ¿Qué? Vamos, te enseñaré Cómo darle a una chica un buen rato Sujétate bien ¿Estás listo? ¡Hola, virga! Oye, ¡diablo! Le tocó la chicha Quédate con ella Alucinante, ¿eh? ¡Ulo virga! ¡Ulo virga! ¡Qué fuego, bro! Esto va a terminar mal Muy, muy mal Esta fue una muy buena idea No lo eches a perder esta vez No te preocupes Sí, lo va a echar a perder Ahí lo puse en mi habitación Sí, ya sé Yo los posee ahí Imposionante, ¿no? ¡Otra vez! Está haciendo demasiado humor de Kais Tengo que tener que hacer esto Pero hasta que no dejes actuar como un loco Está prohibido que entres al dulce reino ¡Ah! Hasta luego Se lo prohibieron F Hasta le dieron una caquilla No lo entiendo, Marcelín El pináculo de la comedia Yo pienso que tú eres genial Oye Lamento que no resultará como querías Espero verte después Ella es la indicada ¡Marcelín! Le gustó ¡Claro! Creo que le gustó a Marcelín Te estaba buscando, compadre Pero necesito tu ayuda Por fin notó ¿Qué era hora? Que Marcelín es la indicada ¡Marcelín! ¿Querrías ir al cine conmigo? ¡No! ¡No de esa forma! ¡No de esa forma! Mi amor Tu cita está aquí Fin Tú no quieres pasar eso conmigo ¡Terrible! Contigo Pasaría por cualquier cosa, señorita ¡Qué galán! Esencialmente sí Se trata de ir al cine Me agradas Pero... ¡Qué quiero! ¡Escúchame! No voy a ir al cine contigo No me interesas de esa... ...manera Lo siento, Finn No... No quiero salir contigo ¿Salir? ¿Quién habló de una cita? ¿No quieres que yo sea tu novia? ¿Ah? ¡No! ¡Cine! Claro que iré contigo, Finn ¿Irás? Sí Como amigos ¡Claro! Como amigos Pero sin lengua ¡Qué asco! Ok, que espera ¿Sin lengua? Noche de cine F por la dulce princesa Bien por Marceline Estallido de amor Oh, mancha Supongo que este es el adiós No No, no es un adiós Digamos que... Sí Un hasta pronto Sí Ojo ¿Qué? La noche de parejas apesta Marceline ¿Me harías el honor De salir huyendo De aquí Conmigo? Por supuesto Nada me gustaría más Nada nos Si perderá mi amor El Jake va a follar Voy a ser sincero Yo soy un hombre Muy simple Me gustan las góticas Creo que la mayoría Así que yo me quedaría con Marceline Muchachos Creo que se adapta más A la personalidad de Finn La personalidad aventurero Calificación al episodio Le voy a poner Cinco estrellas De NTR Espera un momento Y si en vez de dos rutas Hay una tercera ruta La ruta homosexual ¿Pero qué? O sea A ver Está pasando últimamente Las caricaturas Las caricaturas